Si no me la puche tío no vach, no puche. Ahí te molestará la meua. Es que per damunt del alchub no se tendría que pasar. Se enfonará el alchub, se enfonará el alchub, y damunt nos dirán palabras. No se déu. Mira, mira qué fuerte. Qué tío. No se déu. Ahora comienza a tomar las escaleras. ¿Y ahora? Resuad y se me apara, tío. Así al otro lado. Crafo. Cchyア. Lle heut 20 años. Fue 2018. Fue 2018. v